Vengo a llevarte Que vayas conmigo A dar la vuelta para gozar Y platicarme contigo Y ese amigo que tienes ahí No quiere que lo abandones Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Ay, prieta ingrata Vente, vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Música Por esa prieta que estoy mirando Por ella van a matarme Música Y ese amigo que tienes ahí No quiere que lo abandones Música Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Música Ay, prieta ingrata Vente, vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Música 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 Música